Fortalecer protocolos en materia de emergencia, desastre, es decir, el plan cantonal de respuesta, que es un insumo adicional a la agenda de reducción de riesgos, al plan de evacuación frente a tsunamis, al plan de infraestructura verde. Entendiéndose que cuando se generan eventos, en algunas ocasiones han existido ciertos vacíos de protocolos y cada vez entonces tenemos que fortalecerlos. Y ese es el plan cantonal de respuesta, es decir, optimización de las acciones de respuesta por parte de todas las instituciones que conformamos los comités de operaciones de emergencia en su actuación. Entendiéndose claramente de que lo que tratamos es de evitar que existan bajas, o sea, pérdidas humanas, y pues por tanto también lo concerniente a pérdida de bienes públicos. Pero que indudablemente, y esto tenemos que hacerlo claro, se lo hace con fondos municipales, este plan cantonal es entregado a las instituciones de los COES, pero que en nada surte en un tema cuando no hay presupuesto. Y en eso ya se ha hablado y ya se ha manifestado mucho sobre lo que suscitó el 26 de marzo de 2022, en donde existieron ya compromisos que lamentablemente no han sido cumplidos hasta la fecha. Pero que existen reuniones y en esas reuniones ya se han planteado, por ejemplo, fechas, pero esas fechas por lo general siempre cambian. Y pues lo importante básicamente es que seguimos trabajando en procesos de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones. Ingeniero, cuando habla de respuesta, hay que dejar bien claro, porque van a pensar que es el ingeniero Beto Estupiñán que les va a ir a estar al auxilio en ese momento, y no es así, tienen que tener bien claro. Aquí juegan un papel importante el líder del barrio, el jefe del hogar, así funciona esto. Por supuesto. A ver, primero es el tema personal, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, es la misma familia a través de su representante, incluso los mismos miembros, ¿no? Cada quien debe tener un rol específico. Si yo sé que mi casa se encuentra en una zona de deslizamiento y siento que ya se me va a caer la loma, entonces no son las instituciones, no es el cuerpo de bomberos, no es la dirección de riesgo. Primero es uno mismo. Y tampoco la comunidad. Entonces, primero es la familia, ¿no? Entender esta dinámica. Cada quien debe tener su rol, saber a dónde debo ir, cuál es la familia de acogida, si es que la tengo, para poder recurrir y actuar. Segundo es que, claro, hay instituciones, hay la comunidad en general que puede generar apoyo. Ejemplo, cuando se generan obstrucción de las alcantarillas o de cursos de evacuación de agua, es la misma comunidad quien, con una minga, tiene que apoyar este tema. No es que tienen que venir las instituciones solo a limpiarles. No, pues somos todos. Esa es la comunidad. Y luego vienen las instituciones. Y cuando se generan emergencias, los primeros en llegar son las de primera respuesta, las instituciones de primera respuesta son Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional. Y ellos son los que llegan en ese primer apoyo. Y luego, cuando supera su capacidad, entonces vienen las demás instituciones de los comités de operaciones de emergencia. En ese marco siempre se trabaja. Y este plan de respuesta cantonal lo que busca es que ya cuando supera esa capacidad de los cuerpos de bomberos y Policía Nacional para emergencia, ojo, porque el tema de inseguridad es un tema más aparte que tiene que tener unos especialistas de diferente tipo en esa temática específica, básicamente continuar trabajando con este tipo de protocolos. Ingeniero, a esto también se suma de que ya se han seleccionado lugares seguros, es decir, se ha trabajado y se vienen trabajando con la comunidad, porque esto significa dar respuesta a algo que se presenta y que no está planificado. Claro. Hay que entender que hay diferentes escenarios que se han planteado para Esmeraldas. En caso de terremotos, la gente evacúa hacia lugares amplios, lugares que no se les pueda caer nada, ¿no? Y eso puede ser la cancha de su barrio, sea o no sea en una zona que esté cercana a un río o a la playa, ¿no? Pero cuando existe, por ejemplo, un tema de tsunami, ya la cosa cambia, porque el escenario ya me plantea de que potencialmente puedo tener una inundación generada por el primer tren y el segundo tren de olas y así sucesivamente que se genera en un tsunami. Ya me tengo que cuidar no solo del terremoto, sino de este maremoto, del agua que ingresa. Y yo tengo que irme, por ejemplo, en Esmeraldas, pasar a la calle Sucre más arriba, es decir, Sucre, Olmedo, Colón, Eloy Alfaro. Estas son las calles que yo ya podría utilizar, pero siempre y cuando, entendiéndose que existen o podrían existir réplicas. Y esas réplicas de terremotos pueden hacer que caigan obstáculos y usted pueda salir con algún accidente. Entonces, en Esmeraldas, hablando de tsunamis, tenemos zonas de seguridad, tercer piso, tenemos la Cristo Rey, en la Catedral Cristo Rey, tenemos el Sagrado Corazón, la Escuela Don Bosco, la calle 6 de Diciembre, toda la calle 6 de Diciembre que es amplia, ¿no? Y también tenemos hacia la Inmaculada, el Colegio Vargas Torres, tenemos en el caso de la Policía Nacional, y también saliéndonos un poco desde, porque el teaune también podría obstruirse, y si es que ha llovido bastante y ahí hay un caudal, podríamos irnos incluso hasta, cercano a la vía principal, las tolitas, ¿no? La principal, en la calle que lleva hacia Atacames. Pero esos son temas que nosotros hemos informado y lo hemos venido haciendo desde hace algunos años, y que la comunidad tiene que estar atentos, ¿no? Porque, básicamente, si bien es cierto, en algún momento se plantearon y se pusieron gigantografías, era importante tenerlo visible. Y en Las Palmas ahora también tenemos señalética inteligente para que cualquier persona pueda acceder con su código QR, lectura a través de sus teléfonos inteligentes, pueda saber cuáles son las rutas de evacuación más cercanas. Ingeniero, ¿cómo funciona el plan de respuesta? En lugares realmente difíciles, que son zonas de riesgo. Y la otra, en donde la vivienda, en el último terremoto que tuvimos, tiene problemas y está a punto de caer, o tiene dificultades la vivienda, y que el gobierno se comprometió a cumplir, entregar una vivienda o reparar. Ahí no funciona esto, ¿o sí funciona? No, porque únicamente esto es un tema de respuesta, no en el proceso de recuperación. Ahí hay dos temas importantes. La respuesta es inmediatamente dado el evento y unos cuantos días. La recuperación, en cambio, lo que estamos hablando y que hemos exigido al gobierno central de que cumpla dichos compromisos, ya es cuando ya pasó el tema de la emergencia, la asistencia humanitaria, es decir, que lleguen los kits complementarios de alimentos, que lleguen o no lleguen, y que, por cierto, siempre serán insuficientes ante una necesidad generada por un evento adverso, y es por eso que siempre se habla de que tenemos que tener la mochila familiar de emergencias, y dice la gente, pero si no tengo cómo comer en el día, voy a tener una mochila familiar de emergencias, y es correcto. Pero hay que prever esto cada vez y de vez en cuando, porque no podemos decir que mañana no se venga un evento de estos. Tampoco lo descartamos. No estoy diciendo con esto que vaya a existir. Ojo, porque normalmente siempre dicen que las personas que trabajamos en esto sabemos cuándo viene un ejemplo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Categóricamente no. Pero sí decirle a la gente que tenemos que tener ciertos insumos y que, de alguna forma, periódicamente hay que tenerlos. Pero la recuperación es lo que viene. Y hay mesas técnicas específicas para ese trabajo. Por ejemplo, la mesa 7, que es la encargada. Ayer tuve una reunión sobre a nivel, del nivel nacional, en donde se hablaba de que posiblemente, posiblemente, ya planteando una fecha, para el mes de noviembre empiecen ya las construcciones de las 34 soluciones habitacionales. Insisto, esto no es una información que soy yo o que es la alcaldía de Esmeraldas. No es oficial. No es oficial. Porque es el gobierno central. Son ellos quienes responden a sus compromisos. Son ellos quienes responden, en este caso, a esa articulación de este tipo. Sin embargo, el municipio ha cumplido en entrega de las certificaciones de riesgo. Esa es la tarea en el plan de respuesta, por ejemplo. Tiene que actuar el municipio entregando esta información en el tema de riesgos. Cierta información luego en materia de la legalización. Hay que entender que la gente tiene que acercarse al MIDUBI para ver en qué estado está su trámite, su expediente, y si es que falta algún documento. Y lamentablemente, en temas burocráticos, cuando falta una firma, cuando falta, lamentablemente, un documento, a veces esos expedientes se quedan. Entonces, una sugerencia a la comunidad es que, por favor, se acerque para que las instituciones que se comprometieron a apoyar puedan cumplirlo. Y en este caso, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y creando vivienda, construyendo vivienda. Ahora, todo este plan tiene aliados. Uno de ellos es el proyecto, el programa Adaptaclima, ¿no? Sí, con Adaptaclima trabajamos en temas de adaptación al cambio climático, que es un complemento en materia de gestión de riesgos cuando, por ejemplo, en el tema de las amenazas geológicas, ya hemos hablado, ¿no? Que es el tsunami, terremotos, deslizamientos en algunos casos. Pero también en temas de adaptación al cambio climático, cuando me refiero a esto, al sistema de alerta temprana ante inundaciones que se está implementando en la isla Luis Vargas Torres. Por ejemplo, este sistema tendrá dos sensores, uno ubicado en la parte de la planta de captación de agua de San Mateo y en la zona de autoridad portuaria, dice la gente. Y una sirena, ¿no? En el centro de la isla. Pero esto no es prioridad para Esmeraldas. Actualmente debemos trabajar en el tema de seguridad. Sí, es verdad. Pero nosotros, como es la competencia nuestra en el tema de la gestión y la reducción de riesgos, tenemos que seguir trabajando, pues. Entonces, no podemos esperar de que se venga otra inundación como el 24 y 25 de enero de 2016 para ponernos a trabajar con un sistema que cuando empiece el caudal a subir en el Esmeraldas con ciertos rangos, cuando exista una marea de Sicilia, una alta marea, nuevamente la isla, la propicia y la isla Roberto Luis Cervantes se inunden. No, nosotros tenemos que seguir trabajando. No es que se va a evitar con este plan que se inunde. No, 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 no. La inundación viene. Lo que sí tratamos es de avisarle a la comunidad para que evacúe en el marco de que no nos vuelva a pasar lo que nos cogió, que estábamos desnudos en la isla, ¿no? Y eso es un tema retórico, ¿no? Es decir, que la población pueda saber a lo que viene, ¿no? Y, pues, lógicamente recurrir a los lugares seguros y pueda las instituciones en el marco también de sus competencias. Y ahí sí, de estos protocolos trabajados con el plan cantonal de respuesta generar la actuación. Pero también estamos en proceso de... Se entregó el diseño del puente, del reforzamiento del puente. Diseño del reforzamiento del puente. Es decir, manteniendo... No es que se va a construir uno nuevo, se lo va a reforzar. El puente reforzado con estándares nacionales e internacionales para que la gente que evacúa desde la isla Luis Vargas Torres a la Roberto Luis Cervantes y, por ende, al continente, entonces pueda tener la facilidad y puede tener la técnica para que puedan evacuar en la densidad poblacional que así lo amerita. Pero también puede ser utilizado como una ruta de ingreso a la isla, peatonal y de motocicletas lineales. Esto es de manera inmediata, se ha dicho, ¿no? Inmediata. Se están esperando incluso unos equipos que puedan llegar y se puedan desaduanizar. Sí, desaduanizar. Esto ya mismo ya está. Invitaremos a los medios para que ya se ubiquen y estén pendientes de este tema. Y el puente, ya no solo el diseño, sino ya el puente se ejecuta desde inicios de diciembre y estará hasta el primer cuatrimestre del 2023 ya implementado. Asimismo, se está haciendo un análisis de una obra de mitigación que podría ser en el sector de Club Unión Frente, es decir, esa loma que cada vez que llueve nos obstaculiza el paso de los vehículos desde el norte hasta el sur, por ejemplo. Puede ser una obra que va a ser financiada con fondos internacionales y también la otra que también tenemos que analizar y aspiramos que se revise cualquiera de estas dos propuestas es en el sector del regocijo, donde alrededor de 11 familias están siendo afectadas por un deslizamiento progresivo en los que quedan frente al mar, ¿no? En la zona del acantilado y también sus casas están colapsando. Ahora, este proyecto no es que va a quedar ahorita, ¿no? Ahí se queda, ¿no? Tiene como más de un año todavía. Sí, tenemos ahí hasta el 2024 el proyecto culmina, diciembre de 2024. Se ha firmado también un convenio para que se financie todo, esto es una gestión que se ha hecho, para que todo lo que concierne a electricidad y conectividad, es decir, el internet, en los puntos donde estamos sacando los sensores y las sirenas, sean financiados por una empresa privada.